La cerveza no sabe rico, y el que opina lo contrario, que me invite una jabita, pues para ver si así yo cambio de opinión Que sabe rico, dice Chuta, ahora si, vamos a la almohada a ver a esas nenas Chuta, el, mire que paso, diosito, que pasa el, lo que no prende Chuta, piensa a ver carito, que es, chuta, que es el agua Pero si está el agua, chabamos en el campo Ventajas de vivir en el campo Quieres aprender boxeo, pero no tienes esa cosa que sabe colgar del techo y sirve para dar los puñetes Chanky, lo ve aquí en el campo, tenemos los ambos colgantes Estás jugando fútbol y a ti te ponen de árbitro, pero no tienes con qué pitas Chanky, lo ve aquí en el campo, tenemos hojitas de haba Oye, ¿y qué hago con la hoja de haba? Tranquilo, ya te explico Cogen una hojita, revisan que esté en perfectas condiciones Que no tengan este tipo de huequitos Así no, así tampoco, menos Así, nitido Una vez seleccionada la hojita, le van a raspar más o menos por aquí Quedito, despacito Que quede más o menos así, asomando una telita Le vamos a romper y esto tiene que quedarles más o menos así Y ahora sí, solo falta probarlo Se ponen en la lengüita Y soplón ¡Ey, penal, penal! No estoy bueno, no, estoy buenísimo Y sí, aperísimo Pa' lo bueno, soy malísimo Y pa' lo malo, soy buenísimo Con funda de yogur Y como las tortugas Que rico, Dios Ya no han de notar Uy, se aguantó Ay, 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 loco Chazo de comer, más chicas Está terrible, loco Pero qué rico que es que agarre en el campo, no ver Sí, sí, tiene razón Pero no es disminuyo Si te lo comer, como te sé Chaque, huevada Limpia, limpia Y la chamba Sigo adelantando ¡Soy yo! Tranquilo Ve, aquí en el campo La piscina Viene a ti Quieres llamar a tu pana Pero la casa de tu pana No tiene timbre Y justo a ti Se te acabó el saldo Tranquilo Ve, aquí en el campo Coges unas piedritas Y botas nomás al sin ¡Y ya! Desventajas de vivir en el campo Te llegó un mensaje de tu pelada que vive en la ciudad Y en ese mensaje dice Casa sola Pues déjame decirte que Te jodiste Porque aquí en el campo No hay transporte Y ahora sí Ya ni modo A la de Dios Estás en clases virtuales Y ya te toca decir presente Te jodiste Porque aquí en el campo Cha, no hay mucha señal Peor si es en este ¡Profe! 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 ¡Presente! ¡Profe! 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 ¡Pero si no coge! ¡Pergis! ¡No hice captura! ¡Ya sí! ¡Ey! Gracias a ti Sí, a ti Porque ahora somos ¡Un millón! Y no olvides Seguirme en Instagram ¡Te amo mucho! No te dejo de pensar En mi mente Tú estás Por la noche Yo sueño contigo Mi cuerpo empieza a temblar Como lo puedes notar Y pasa cada vez Que hablo contigo Pues la mente me falla El deseo me estalla Solo cuando escucho tu voz Lo nervioso a la... ¡Ay, ya lo he visto! Decirle a muchachos Decirle a los muchachos Decirle a los muchachos Confirme, ya Oye, ya Ya déjame ¡Es sorpresa! ¡Suscríbete! 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 Me dicen Güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo ves Estoy borracho No Estoy borrachísimo Y sí Yo todavía aguanto Para lo puro Soy buenísimo Y para el switch Soy malísimo, tengo un pana que solo sabe querer chanquear Le pusimos un norteño y se puso a llorar Después fuimos donde la vecino tocó fiar Y como no sé cantar, vamos a tomar Dejame un beso que me adore hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso Aló, buenas tardes ¡Astras 10! ¡Mandy! ¿Qué más, muchachos? Hoy les voy a enseñar a cómo conquistar a una mujer en menos de un minuto Primer paso, conseguir un mongolo aquí en el channel Brian, ven Segundo paso, buscar su objetivo Ahí está Tercer paso, muchachos, verás Vas donde ella y le tratas pero mal Le tratas bien mal porque a las mujeres les gusta el masoquismo Le dices que es fea, que no le quieres Que desde ya, desde ya, es la peor mujer que has conocido en tu vida ¿La peor mujer? Sí, córreme Vaya con fea Fea, y onda La esposa, la peor mujer que has conocido No te conecto pero igual ya eres la peor No, no mi amor, no te vayas Me encantas, me encantas Hazme un hijo y déjame mi amor, te amo Ay sí, hijo, te voy a dejar yo ¿Qué pasó? Ya lo estoy, ya ¿Y qué te dijo? Dijo que quiero un hijo conmigo Sí, ya ¿Y qué? Ya, ya, dale Pero yo me encantó ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo el mundo me dice que ya debería olvidarte Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo Fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre Cásate conmigo Para que nuestros hijos salgan guapos por ti Y por mí Por mí Y por mi chitos Chuta Es terrible, no puede ser Es espantoso Estamos en problemas Estamos en graves problemas Expectativa Mi amor, vamos a ver los partidos Vamos, mi amor Y vamos comprando unas violitas Para tus amigos Ya vamos Realidad Mi amor, vamos a ver el partido Partido, partido Cualquier excusa Buscas tú para estar tomando Anda a lavar la ropa Anda a plancha Eso Ah, ah, ah Hacemos una Ah, ah Me invito a ver el mío Ah, ah Me comen la vecina Vecino malo mía Yeah, yeah Así que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me desea Así que yo piel a la cabeza por ti Tú la pierdes por ti Tú la pierdes por ti 埋byes